Salvemos la ciudad de Celeste Gurego. Todo era feliz hasta que un día una gran nube negra que era fea, asustadora y muy dañina invadió la ciudad. Luciana le pidió a su mamá que invitara a todas las niñas y niñas de Medellín para que intercambiaran juguetes en el centro de Medellín. Pero para ir deben usar metro, patineta, bicicleta, patines o ir haciendo volteretas, caminar o correr. Gracias a la invitación de Luciana, los pájaros volvieron a la ciudad, a los árboles les volvieron a crecer hojas y la gente de Medellín volvió a sonreír.